En el estado de Chiapas, existe un culto en el que las familias creyentes conmemoran durante siete lunes de cuaresma. En el barrio de San Francisco de Tuxtla Gutiérrez, se celebra la imagen que se conoce popularmente como Justo Juez. Esta celebración empieza después del carnaval, se cuentan siete lunes antes de los 40 días para celebrar la Semana Santa. Entonces el séptimo lunes es la Semana Mayor y es la celebración de esta imagen de Justo Juez, el lunes santo. Pues a él le hacemos tres rezos, bueno los siete lunes y tres rezos que es sábado, domingo y su mero día que es el lunes. Y pues celebramos, hacemos comida, una comida típica que es el mole y los tamalitos el día domingo. La familia Martínez Pérez celebra esta imagen desde hace ya algunos años, en el que principalmente, con rezos, le agradecen por los sabores recibidos, sin dejar a un lado la gastronomía tradicional característica de la región. Esta fiesta la realizamos en familia, mis hermanos y mi madre, apoyamos todos para hacerle su fiesta, pues todos colaboramos para realizarla, vienen vecinos, amigos, todos los que gustan pues están invitados. Y la realizamos esta fiesta con mucha fe, con mucha devoción. Somos una familia que somos devotos de esta imagen, porque la verdad nos ha conseguido muchos milagros que le hemos pedido y estamos muy agradecidos. Esta familia chiapaneca mantiene vigentes algunas tradiciones a las cuales recurren para la celebración de esta imagen, que mediante su intercesión aseguraron, les han cumplido algunas peticiones y milagros. Un milagro que nos hizo fue acá en mi familia, mi sobrina se puso mal, pues ese mismo año que la imagen llegó, fue en mayo y junio, le dio dengue, de ese dengue se le complicó todo. Entonces, mi sobrina estuvo en terapia intensiva muchos días. Entonces, pues la verdad fue preocupante, pero con la fe de que todo iba a salir bien y gracias a Dios, pues mi sobrina está acá con nosotros. En este 2024, el día que se conmemorará esta imagen será el 25 de marzo, cuando será celebrado a lo grande a esta imagen en este domicilio y en diferentes regiones del estado de Chiapas. Pues para mí representa, es una imagen a la cual le tengo mucha fe, mucha fe porque siempre lo que he pedido, pues gracias a Dios me lo ha cumplido. Y por eso nosotros como familia le ponemos mucha devoción en celebrar su día. Es un día grande para nosotros y pues queremos que toda la gente que no conoce esta celebración, pues se acercara para venir a celebrar. Es el lunes santo, este año cae el 25 de marzo. Estamos ubicados en la 21 Sur, entre calle Central y Primer Oriente, número 182, barrio San Francisco. Para alerta Chiapas, Erick Chanomi.